Y puede ser que hoy sea un día perfecto, y quién sabe si todo saldrá bien este día. Cada mañana se presenta diferente, y cada día nos puede cambiar el ambiente. Pero quizás hoy sea el gran día de tu vida, a lo mejor la fortuna nada te impida. Y tal vez, tal vez lo que es esperanza te llegue, puede ser que no haya ni lluvia ni nieve. Puede ser, mi amigo, que no haya ni lluvia ni nieve. Y no perdiendo la fe, y teniendo siempre esperanza, la suerte te llegue al fin, después veremos qué pasa. Cada mañana se presenta diferente, y cada día nos puede cambiar el ambiente. Pero quizás hoy sea el gran día de tu vida, a lo mejor la fortuna nada te impida. Y tal vez, tal vez lo que es esperanza te llegue, puede ser que no haya ni lluvia ni nieve. Puedes ser, mi amigo, que no haya ni lluvia ni nieve. Y no perdiendo la fe, y teniendo siempre esperanza, la suerte te llegue al fin, después veremos qué pasa. ¿Para qué preocuparte?